Matt Campbell, finalista de Masterchef en la edición británica, falleció este domingo tras sufrir un colapso en el Maratón de Londres, informó hoy la organización del evento. Todo el mundo involucrado en la organización del Maratón de Londres quiere expresar sus más sinceras condolencias a la familia de Matt y a sus amigos, explicó la institución en un comunicado Campbell, de 29 años, sufrió un colapso durante la carrera. Fue atendido por los paramédicos y llevado rápidamente a un hospital. Sin embargo, falleció horas más tarde. La familia de Matt ha rendido tributo a su hijo y hermano, quien era un entusiasta del Maratón y había completado la Maratón de Manchester en menos de tres horas, comunicó la entidad organizadora.